Estamos en un programa lleno de buena información, de buena energía y sobre todo mucho talento nacional. Y eres tú, oh, 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 que en la noche es joven y si algo pasa. Un espacio repleto de carisma, con anécdotas. Nos fuimos por un voladero, el avión se estrelló. Te dije, Pierina, yo quiero estar en tu programa, por favor. Y mucha calidez humana. Mi Venezuela es todo, y yo soy Venezuela. Nos vamos muchísimo a ganar. Acompáñanos a estar. De buena compañía. Sábados, doce del mediodía. TV, sonríe contigo.